Gracias por dar sus puntajes. Acompáñame a ver los resultados. 5, 4, 3, 2, 1, resultado a boca de urna. Aira Mesa, 6.18. Diva Rivera, 6.70. María Fernanda Bernahola, 7.06. Astrid de Apolonio, 7.46. Agatha Mego, 7.47. Viveca Hernández, 7.87. Maricielo Gamarra, 7.96. Arlette Ruggel, 8.02. Measso, 8.21. Solancho Hermosa, 8.33. Y la ganadora con 9.53 es Yannick Maceta. ¡Felicitaciones! Gracias a las 1.300 personas encuestadas. Y no se olviden de activar la campanita y seguirme a Quique Sánchez3310. ¡Chaito!